Hola amigos, aquí desde el encierro, conmemorando el día del teatro. El teatro, esa puerta abierta, ese espacio vacío, donde el actor y el espectador tienen comunión a través de los sentimientos que el primero provoca. El teatro, maravillosa palabra. ¿Qué me ha dejado a mí el teatro? Me ha dejado esa sensación de poder estar en un escenario y poder provocar, porque ese es el actor, un provocador de emociones en un público que a la vez te retroalimenta en este viaje que nunca se termina, pero que es maravilloso, que es de conocerse a uno mismo para poder ser mejor actor y mejor ser humano. En el teatro he conocido gente maravillosa, he conocido gente a la que amo profundamente. El teatro está vivo, nada nos para. Gracias por ver el video.